Música Con esto vamos entonces a materia mas decir Realmente estoy contenta de la oportunidad que me ha dado Ilesa en este día de presentar su palabra. Para mí es mi primer edad de estar acá. Y yo estaba meditando y pensando en algunas cosas que han sucedido a lo largo de este año. Desde diciembre, claro, desde diciembre es un día especial para mí. Es mi mes. Es el mismo porque es mi cumpleaño. Pero también nos ayuda a evaluarnos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado durante todos estos meses? ¿Qué hemos hecho durante todo el año? ¿Cómo Dios nos ha dado bendiciones? ¿Las pruebas por las cuales nosotros hemos tenido que enfrentar? Y no solamente nosotros personalmente en la Iglesia, sino también a nuestro alrededor. Las cosas que han ocurrido y que impactan. Y una de las cosas que realmente me impactó en mi mente es la noticia trágica de una persona que encontraban sin vida en su casa, con marcas en sus niegas y una corbata en su cuello, con el cual esta corbata fue el instrumento que esta persona se ahorcó. Y lo encontraron realmente de una forma inesperada. Su esposa lo encontró en esas condiciones. Y era un personaje que inspiraba a otros o inspiró a otras personas con su alegría, con su forma de ser chistosa, con su forma dinámica. Hizo reír a miles de personas a través de sus, digamos, ya sean shows de televisión, sus presentaciones, sus películas. La gente, muchos se quedaron así. Yo sé que ustedes están pensando en quién, ¿verdad? Yo estoy hablando de Robin Williams. Un hombre que tuvo mucha fama, tuvo riquezas, se disfrazó de muchas cosas, trabajó con niños, hizo muchas cosas. Y nadie pensaba, nadie pensó qué es lo que estaba pasando en el interior de este gran actor. Encontrando así, se suicidó. Todo el mundo, ah, eso no puede ser, debe ser un error. El forencio se equivocó. La esposa le encontró de esa manera. Inclusive creo que si la esposa hubiese pasado por el cuarto de él, pudiese haber... Uy, no. Yo ya estoy... No estará aplicado lo que él iba a hacer. Así que, cuando él en él es, se encuentra que no tiene dinero suficiente. Por eso él vuelve a la pantalla, como buscando, para cubrir los gastos. Y aparte de eso, tiene una enfermedad que, justamente, es una enfermedad en el que siente que su cuerpo realmente ya no iba a responder de la misma manera. Eh, sus músculos, su acción, todo. Ya no iba a responder. Él no aceptó realmente tal cosa. Y, eh, fatalmente, decidió el suicidio. A pesar de la depresión que eso le causó. Era un hombre que vivía deprimido. Y nosotros decimos, como un hombre que nos hacía reír a nosotros y que, y que, y que lleva, eh, hizo tantos, tantos personajes muy dramáticos e intensos. Eh, llevó la depresión también, ¿no? Sin embargo, nos decimos, pero, ¿cómo? ¿Cómo es que este señor, eh, tomó esa decisión? ¿Qué pasaría con la mente de él? Y, él hizo reír, pero no se vio de ese niño, no se vio de la enfermedad. Y, realmente, pienso que, como Jesús le dijo a un joven rico, una cosa le faltó a él. Una cosa le faltaba a él. Y, es lamentable que, muchas veces, eh, el ser humano tome decisiones, ya sea por las circunstancias en las que se encuentran, que lo llevan realmente a, a tomar, este, eh, acciones contra su propia vida. Y, en la Biblia, hay un rey, ¿verdad?, que también se sintió deprimido. Entonces, se sintió muy deprimido. Y, en su depresión, escribió, entonces, el libro de Ecclesiastes. Porque es un libro, un libro que es deprimido, obviamente. A pesar de que tiene muchos buenos consejos, en ese libro, ¿verdad?, en Ecclesiastes, nosotros encontramos consejos acerca de la muerte. Los muertos arrasaron ese infierno. Eh, dice cosas, eh, inspiradoras. Todo tiene ese tiempo, hay tiempo para todo, pero no te preocupes, hay tiempo para todo, para todo el tiempo. Haz todo lo que tengas a la mano, hazlo ahora que estás en vida. Y, dice él, a la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? En su depresión, ya había probado tantas cosas en la presa, en los monedores más sabios que ha tenido este planeta. Eh, llegó a decir vanidad de vanidades. Todo a él le parecía vanidad. Todo, todo habla de los ricos, cómo se enriquecen de los pobres, cómo los pobres trabajan y trabajan y nunca van a salir de allí. Cómo el hombre trabaja fuertemente y se preocupa, cómo el rico no duerme. Y da muchísimo consejo en su sabiduría y en su estado emocional del mundo. Sin embargo, al final de este apellido, a pesar de que también da consejos a la juventud, alegra que es joven. Él dice, el fin de todo el discurso es esto. Después de todas esas reflexiones que han dado, te recomiendo que hayan escribido muy bueno. Él dice, el fin de todo el discurso oído es esto. Teme a Dios. Y es la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Teme a Dios y guarda su mandamiento porque esto es el todo del hombre. Que un libro termine de esta manera, interesante. Dice, él teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué quiso decir él con temer a Dios? Y yo le preguntaría a José Ramón, ¿por qué tú me hablas de temor? Tú perdiste el temor a Dios en el momento de tu vida. ¿Cómo me vas a hablar tú de temor? Explícame, ¿qué quiere decir tú con temor? Y pienso que en su pensar, en su vida, después de reflexionar, él se levanta y dice, sí, teme a Dios. Porque yo no lo hice. Yo he aprendido que hay que temer a Dios. Y yo de aquí en adelante, después de este discurso, voy a temer a Dios. Eso es lo que debemos saber. ¿Y qué es el temor? El temor podemos tener que es miedo. Unfair. Unfair. Ese no es el temor que Dios quiere que nosotros tememos. El temor que Dios quiere que nosotros tengamos, bíblicamente significa respeto, reverencia a Dios. Reverencia para acercarnos a Él, para adorarnos, para ir con la seguridad, la confianza de que Él va a contestar nuestras peticiones. Él mismo dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces tenemos que acercarnos al sabio de los sabios, que es Dios. Para que nos dé esa sabiduría y con esa confianza, ¿verdad?, podemos acercarnos hacia Dios. Pero muchas veces, ¿cuánto nosotros tememos a Dios? ¿Cuánto nosotros tememos a Dios? ¿Cómo lo dice en nuestra canción? Hay un versículo que me encanta, que ya no lo dijo Salomón, sino lo dijo Moisés. Entonces, en Deuteronomio, en el capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, lo que tengan pueden buscar y seguir en la lectura. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12, dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 12, el versículo 20 y el versículo 10. Dice, ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te presté hoy para que tengas prosperidad. El 20 y el 21 dice, a Jehová tu Dios tenerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre curarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Imagínense, Moisés, Salomón reafirma lo que dijo Moisés hace años atrás. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Yo digo, ¿y por qué se no? Porque el ser humano ha perdido el respeto, el temor a Dios, el acercarse a Dios, el recibir esa bendición. El ser humano lo ha perdido. Y es un pedido de Dios. Es la base para que uno como cristiano ande por su camino para hacer Dios. Señor, nosotros no podemos andar a la deriva diciendo y haciendo sin temer a Dios. Debemos temer a Dios de lo que decimos, de la forma como nos vestimos, de la forma como pensamos, de lo que vemos. Debemos temer a Dios. Porque de esa manera es que nosotros vamos a comprender que es lo que Dios quiere. Eso es lo que dice acá. Teme. Que andes en su camino. ¿Y cómo puedo temer a Dios? ¿Cómo yo puedo? Si yo miento, si yo robo, si yo digo lo que quiero con mi boca, si yo hago lo que yo quiero con mi vida. El temor no existe de la vergüenza. Pero Dios quiere que nosotros como ellos podamos tener ese temor. Podamos aceptarnos confiadamente a Él. ¿Alguna vez realmente hemos sentido ese respeto en este año? ¿Hemos pedido ese temor a Dios? Reflexionemos en todo desde el año de este 2014 hasta diciembre del 13 que estamos hoy. ¿Hemos sentido ese respeto, ese temor en nuestras vidas? ¿He tenido esa reverencia en el Señor? Cuando tengo respeto a Dios, tengo respeto también al prójimo. Pero si no tengo ese respeto a Dios, me voy a tener al prójimo que lo estoy viendo. Porque si no lo veo a Dios, al prójimo que lo estoy viendo, es como que es más fácil que yo realmente no tenga ese respeto. Y no tenga temor de decir lo que le quiero decir a Él. Entonces, es importante que nosotros pensemos en eso. Yo pienso que muchas veces nosotros nos hemos olvidado de Él. Y actuamos de una manera loca, se puede decir, o indiscriminada. Y tomamos una decisión equivocada. Por ejemplo, ahí tenemos a Kedos. Aquí no conoce el Dr. Kedos, ¿no? Yo no lo conocí personalmente, sino por sus espíritus. Pero los productos que han quedado de su familia, dicen mucho. Las instituciones y el museo que está allá en Michigan, dice la obra que hizo. ¡Wow! Uno dice, ¡qué admirable! Este Señor ya tenía una mentalidad grande con respecto a la salud. Las bicicletas que tenía, los ejercicios, todo. Y si vemos a sus amigos como Jones y como Báblos, que hablaron de la justificación por la fe. ¡Qué hermoso ese discurso! Usted lee ese libro de la justificación por la ley de ellos y dice, impresionante, ¿no? ¡Me tengo que entregar al Señor! Pero aquí vino a pensar que ellos se iban a apartar y perdieron el temor a Dios por completo. El temor a Dios por completo. Y dice la historia de nosotros como adventistas, que ellos se salieron del camino. Y que ellos fueron desfraternizados y borrados de la iglesia por su conducta y sus acciones y lo que empezaron a decir. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Él llegó a decir que la justificación por la fe la podemos encontrar bañándote en un río, siempre y cuando sepa de dónde termine el agua. ¡Qué barbaridades! Y empezó a hacerle, vamos a decir la palabra, la vida imposible o la guerra, a la señora Baye. Este primo, que una vez brilló, le hicieron, pero la desafiaron, la desacreditaron, dijeron cosas terribles de ella, de su familia, de su ministerio, de la obra, de todas las personas que estaban con ella trabajando. Y esta gente no tenía temor. Porque lo decían públicamente. No lo decían en el primero. Lo voy a escribir en una carta en privado y se lo voy a decir a ella. No. Y pasaron sus comentarios públicamente y perdieron la temor. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Que eso esté en nuestra historia. Pero como dice la mandutina, que habla acerca de la historia, a menos que nosotros vivamos. Y ella sin embargo, hasta lo último, les escribió y les habló y les dijo que las cosas no eran así. Habían perdido realmente el mundo. Perdieron el tema de Dios. Ellos tomaron esa decisión y cada uno de ellos se fue realmente de la iglesia. ¡Qué triste! Que estas personas hayan hecho eso. Y nosotros vemos y decimos, ah, pero ¿por qué? Dios realmente respeta las decisiones de nosotros. Dios no nos obliga a que le llamamos. Pero Él dice, ¿qué es lo que yo pido de ti nada más? Pido ese temor. Pido ese temor, esa reverencia, ese respeto hacia mí. Estaba escuchando realmente un hermano que vive en Colombia que él antes de conocer la Palabra de Dios, conocer el mensaje, él era amigo de nuestro enemigo. Y él comenta de que él era tan, su amistad con este enemigo nuestro, como no mencionaba, porque el hombre del Señor es el que se exalta aquí en el público. Dice que en una ocasión se encontraron, y cuando yo escuchaba esto a mí, yo me quedé pensando en todo lo que él estaba diciendo. Dice que se encontraron él y su, nuestro enemigo, que era su amigo en ese tiempo, y era una persona imponentemente alta, brillante. Dice, es como el escárchico vestido, y llegaron hasta abrazarse. Y dice él que eran tan amigos que cuando la gente venía para consultarse, él podía ver solamente las nubes del firmamento, y allí estaba escrito lo que le tenía que decirle a la persona. Impresionante. Y él dice, para mí, yo era normal, yo andaba con muchos, porque son muchísimos que andan por todas partes. Andan por todas partes. Y yo tenía muchísimos, porque nosotros éramos amigos, era como una cama, como una camaradería ahí, como... Y salían muchos a todas partes. Era un buen día conocer al Señor Jesús. Y todavía este hermano que nuestro enemigo, que ahora es el enemigo de él también, ha intentado matar. Porque él se pasó las vidas del Señor. Pero lo que me llama la atención de este testimonio, de él está en el testimonio, y se dejó al canto también, es que él dice que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, está el enemigo. Y yo, ¿cómo? Sí, él entra, no, él no busca las otras iglesias, él busca a la iglesia que le gusta. Y alguien le preguntó, tengo que hacer la entrevista, ¿por qué busca la iglesia bendita? Oh, muy fácil. Porque ellos son los que guardan los mandamientos, esos son enemigos. Y dicen que el enemigo se alegra, se reposija. Cuando están acá, dentro de la iglesia, cuando hay distracciones, como alguien se para, alguien es una olla, un niño, se cayó algo porque el predicador tenía que decir algo y el señor quería que lo llegara. Pero el enemigo nos distrajo. Cuando, por algunas razones, tenemos divergencias entre nosotros, ese es el mayor gozo que él siente, haciéndonos a nosotros, tener esas actitudes. Porque dice él, es que él se para, él se para bien al lado y le dice cosas al oído a la persona. Y yo me quedé tan sorprendida. Y él dice, no, yo no quiero recordar más eso de él, porque eso me pone muy triste, como yo le hice eso a mi maestro. Y yo digo que muchas veces él perdió el temor que tenía, pero lo recuperó, recuperó el temor. Y él dice que en esta vida nosotros tenemos muchas distracciones. Hasta estas fechas, con sus luces, tiene muchas distracciones, que eso es lo que el enemigo quiere. Porque él sabe que le queda poco tiempo y le queda poco tiempo. Pero lo más impresionante es que él dice que estas personas, para guardar los mandamientos, son bien, son, es un pueblo que es bien difícil. Así que por eso el Señor dice, ¿qué pido de ti que temas y que guardes los mandamientos? Que es lo que dice Salomón. ¿Y cómo yo voy a guardar esos mandamientos? Observándolos, obedeciéndolos, siguiéndolos, obedezco lo que el Señor dice, amar a Dios, los cuatro primeros y los restos, amo a mi prójimo. No porque nosotros no sepamos éxodo 20, que no lo podemos saber de memoria. Pero si yo no los sigo, si yo no los practico, no estoy haciendo nada. Porque posiblemente yo puedo decir, yo no robo. No, yo no, yo no robo algo humano, no, yo no, yo no. Pero yo puedo robar la paz de alguien. Sería impaciente, como decía en la lección. Le estoy quitando su paz, su tranquilidad. Estoy entrando en su territorio. Y no tengo paciencia. ¿Puedo realmente hacer creer que estoy guardando los principios? Y como aquellos y como ellos, tener doble vida. Puedo arrodillar, mejorar, pero en mi corazón no permito que el Espíritu Santo realmente me haga ver la necesidad que tengo realmente de él. Y Dios quiere ese pedido porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros somos el pueblo. Como dije, no, mira el corazón. Y cargué los mandamientos. Cuando nosotros nos llevamos el sábado a la manía. Como nosotros disfrutamos de las primeras horas del sábado cuando llega. Y cuando termina, especialmente en el invierno, que se termina tan temprano. Y se termina tan temprano. Y nosotros, oh, todavía tenía que comprar esto. ¿Dónde está este nuevo pedido? ¿Dónde está este nuevo? Dice el Señor ese pedido. Y me gusta porque Juan tiene el mismo pedido que dijo Jesús. Por algo, este Juan estaba bien pegado a Jesús. Cuando digo lo siguiente. Encuentro en primera de Juan, capítulo 2 y los versículos 4 del 6. El que dice, yo le conozco. Y no guardo su mandamiento. El que está en el mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como el amor. O sea, que si nosotros guardamos los principios y tememos a Dios, tenemos que andar como Jesús. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser un testimonio. Viviente. Un testimonio que combina. Que le dice a la gente. Aquel que vaya a tu boca a Jesús. No como Pedro, de ellos. Tu como que andabas con él por la forma como hablabas. Tu andabas con él porque mira tu forma de hablar. Y empezó a decir barbaridades. Hasta que se dio cuenta que realmente estaba negando a su maestro. En este año, que ya quedan dos semanas prácticamente para que termine. Han pasado muchas cosas realmente en mi vida. Y una de ellas fue la pérdida de una de mis mejores amigos. Pero como Jesús tiene su círculo, yo también tengo mi círculo. Y esta amiga realmente encontró la muerte de una forma inesperada. Una simple intervención, muy simple, ambulatoria. Ella realmente, después de su intervención, a pesar de que ella regresó a su casa hace fin de semana muy bien. Cuando regresó al médico, se desmayó en el consultorio. Y nunca realmente despertó. No le aplicaron los médicos que estaban allí. No sé qué sucedió. No sé qué sucedió realmente. No lo auxiliaron. Prontamente. Y en tanto tiempo estar inconsciente, la falta de auxilio en el cerebro, hace que este realmente no responda. Ella cayó en Cuba. Ella cayó en Cuba. Y todavía nosotros teníamos la esperanza realmente de que ella se viera de esa Cuba. Como hemos escuchado en otras ocasiones a otras personas que Dios la ha despertado. Pero el mensaje del Señor vio que ella estaba ahí. Y me tocó la difícil, la difícil, difícil, eh, tarea de estar justamente allí cuando la estábamos conectando. Yo llegué al hospital, y su esposo, y dependiendo de su cima. Yo me entrevisté a ella. Tomaba yo la mano de ella. Estaba en tres pastores más. Yo era la gente que estaba ahí. No era un año, sino su hija y su esposo. Empezaron a conectar las máquinas. Y tuve realmente como ella, subiendo poco a poco su experiencia. Sus hijas realmente, este, eran muy, muy apegadas a ella. Una mujer que realmente tuvo un gran servicio. Y lo traigo en relación, porque... Yo, eh, desde que llegué aquí, ella me dio su mano voluntariamente. Este... Mis hijos prácticamente se buscaban en la iglesia con ella, etc. Pero por situaciones como ella aquí, en este niño, uno se muda y se va a la iglesia, etc. Sin embargo, siempre mantenemos en contacto. Pero el punto es, que el día de su... Eh... Eso es cierto. Pero en este caso, en ella, yo empecé a ver personas que venían de diferentes iglesias. Que yo conocía. Pero yo no sabía que era la tina, que ellos las conocían a ella. Y tú le dices, oh sí. Y empezaba a llegar gente, de todos los que estábamos ahí, de Brooklyn, de Long Island, del Bronx, de Queens. Y yo, sí, este... No, sí. Cada quien decía algo maravilloso de ella. Mire, ella una vez vino a mi casa, y me llevó esto y me ayudó. Y me acuerdo de aquel consejo que me dio. Y eso me... Me... Como que me... 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 Me tocó. Porque si hubiera... Si hubiera sido yo, yo hubiera dicho un montón de cosas buenas de ella. Yo... Ah, pero esos son mis ojos. Pero... Como los demás, el prójimo que estaba a su alrededor, la vio a ella. Y le digo que ella no era oradora. Nunca predicó. Yo nunca le escuché a... Se llamaba Felipe. Nunca le escuché a Felipe a predicar. Pero sí le escuché a la mente orar. Sí le escuché... Sí la vi ayudar a otros. Sí la vi lealmente, este... Ser una mujer activa. Y la... Y lo que... Y lo que... Y referente al pródromo. En meterse. En llamar. En buscar. En cubrir esas necesidades. Y una hermana le dijo... Estábamos en el hospital. Y una hermana dice... Yo estoy aquí porque me... Yo... Me caí. Y estuve hospitalizada. Y... Y después estuve en mi casa. Y no me podía parar. Y nadie me visitó. Solamente ella. Y la semana Felipe fue la única que me fue a visitar. Y me ayudaba a parar. Y me ayudaba a llevar. Y yo... Por eso. Yo entré en el iglesia. Y continué en el iglesia. Qué maravilloso eso. Qué hermoso fue esto. Amén. Que... Que... Ella le fue un legado. Dentro del iglesia. Dice el Señor. ¿Verdad? Primera vez. Y ella... Siempre tuvo ese temor. Pero... No siempre fue así fácil. Con personas que realmente... Se oponían. O no veían con esos ojos. Lo ahora que ella hacía. Criticaba. Ella fue criticada severamente. Yo le decía. No. Persevera tú. Haz lo que Dios te está diciendo. Tranquila. Ay hermano. Tú sabes muchacha como él. Era dominicano. Tú sabes muchacha como él. Tranquila. Le decía. Tranquila. Que Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar a ellos algún día. Lo que tú estás haciendo. No. Creo. Quizás a lo mejor. Lo vieron. Es una iglesia grandísima. Eso. La gente te tuvo que quedar fuera. Por eso te vieron todo. Y no era... No era... No era un personaje famoso. Yo creo que ya nunca esperé una cosa que no es. Pero... Si me ha... Si... El punto que yo quiero hacer ver en esta mañana es... Es cuando nosotros tenemos a Dios. Cuando nosotros guardamos ese principio. Dios realmente ve en nuestra... La gente ve en nuestras vidas. Que nosotros estamos caminando por el Señor. Y eso es lo que quiso decir Salomón. Ese es el fin de todo el Dios. No me ven a mí que yo soy el hombre más sábio. Y yo... Porque me tiene muchos errores. Teme a Dios. Guarda los comportamientos. Porque eso es de todo el hombre. Y eso es lo que ella hizo. No los anteriores. Nosotros realmente tenemos a nuestro Dios. En este año... Yo estoy muy agradecida a Dios. Por la oportunidad que me ha dado de servirle. Aquí en esta iglesia. Y aquí a nivel de las otras iglesias donde yo he estado. Y para mí ha sido maravilloso realmente. Trabajar en esta área de hogar. Y entrar en las casas en los hogares de muchas de las personas que de una u otra forma pudimos llegar. Y es increíble como realmente las personas se acercan y buscan de otra de una manera. Y yo quiero que realmente tú hagas el mismo compromiso que hizo Salomón. De tener a Dios y de derrotar sus principios. En el próximo año, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué pasó en este año? Bueno, ya pasó. Ya ahora nos pasó. Viene otro. ¿Cómo será? No lo sabemos. Porque nosotros no conocemos el futuro. Pero sí podemos esperar que el Señor nos ayude a que el próximo año pueda ser de grandes bendiciones para la iglesia, para la vida y para donde nos gustaba eso. Amén. Si este año hubieron problemas de salud económicos o espirituales, que el Señor realmente nos dé bendiciones para el 2015. Amén. Para que nosotros podamos consagrarnos más a Él. Y que estas distracciones, como decía aquel hermano colombiano, no sean en nuestra vida más. Debemos describir una página nueva de nuestro libro. Amén. Que lo que hicimos, que es de atrás. Empecemos de nuevo. Que esa entrega llegue a la sumisión. Y cuando llegue a la sumisión, nosotros podamos hacer un servicio sincero. Podamos sonreír. No hay que no sonríe. Al que no nos sonríe es el que tenemos que sonreír. Que si le sonrió, no le ha. Al que no nos sonríe. Que le podamos dar la mano. Al que no nos da la mano. Que podamos ayudar al que no nos ayudó. Al que no nos ayudó. Que podamos caminar con el que no caminó con nosotros. Que podamos amar al que no nos ayudó. Porque eso es lo que hizo Jesús. No me imagino a Jesús en el momento de su tribunal, decirle a Nahe Caifás lo que le iba a suceder. No importa. Crucifítenme. Pero yo lo voy a ver. No. No les digo nada. No. Creo que le daría una mirada de amor. Para ver si ellos, cuando vinieran los apóstoles, con la predicación. Y yo, oh. Realmente que era el país. Pero Dios así se arrepintió. Eso tampoco le dio nada a Judas. Y Jesús tampoco le dijo. Le angustió a Pedro. Pero Pedro de todas maneras lo hizo y lo dijo. Pero la mirada de amor que Jesús le dio a Pedro fue suficiente. Para que Pedro entendiera de quién debe determinarlos. Y Pedro tomó la decisión apropiada. Debemos en este año agradecer al Señor por sus múltiples bendiciones. Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuáles? Yo no las puedo decir. Yo no las sé. Pero yo sí sé que eso es lo que Él promete. Él promete bendiciones en abundancia a todos aquellos que le sirven. Porque todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios es para mí. Dios no quiere nada. Dios no quiere el mal para nosotros. No quiere que nosotros nos desplegamos con mi iglesia. Él nos dice a nosotros. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hacer señas derechas para nuestros pies. Para que lo poco no se salga del camino. Sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie espera el Señor. Si no tenemos eso, nosotros no vamos a poder creer el Señor. Y no debemos de perder de vista ese temor. Porque si no, nosotros no vamos a creer el Señor. El poeta, y con esto termino. Un poeta famoso, ¿verdad? Escribió este maravilloso verso. Dice, has escrito ya muchas páginas en tu libro. Unas son tristes, otras llenas. Unas son limpias y claras. Y otras son borrosas y oscuras. Pero aún queda una página en blanco. La que has de escribir en este libro. Te falta collenar la página de oro. Piensa y quiere que esta sea la página más bella, la más sincera, la más sentida. Cada mañana, al despertar, recuerda que aún has de llenar la mejor de tus páginas. La que ya lo mejor que tú puedes dejar en el libro. Que estás escribiendo con tu propia vida. Piensa que siempre te falta, por escribir, la página más bella. Amén. Y cuando te escribes en esa página, el sello que siga con él, será la firma de Cristo, Jesús y Jesús. Amén. Amén.